¿Qué andas haciendo, Guillote? Caminando al ritmo, caminando al ritmo. ¿Por dónde caminas? Por la casa, a la grande con el mosqui. ¡Como mosqui! ¿Estás entrenando? No, entrenando. Entrenando los pulmones, a la grande. ¿Fuiste a llevar a la nena al colegio? Llevé a la nena al cole a las 7 y cuarto, porque yo soy tempranero. Sos tempranero, eh. Y me tuve que quedar. Compré unas facturas para los muchachos de la puerta y para los chicos del edificio. ¿Ah, sí? ¿Cuántas facturas? Docena y docena. Perfecto. 4,80 a la docena. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 4,80. ¿Pero qué? Cada facturita, a ver, 4,80 dividido lo hago. Más caro que el maple lo pagaste. 4,80 son... El maple es 7,50. Divido 12, 40 pesos la factura. Mamá, ¿una medialuna? Sí, no puede ser. Antes estaba a 40 pesos la docena. ¿La docena? Te reís. ¿Pero cuánto haces? No. Tanto. No, no, no. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué es lo peor? Vos te reís. Pero no pasa tanto tiempo. No. ¿Sabés qué? No pasa tanto tiempo. Claro, hay países, por ejemplo, donde, no sé, algo vale 5, y después que pasan 10 años vale 5,60. Sí. ¿Entendés? Porque sube así las cosas. Y la gente se indigna. Eh, mirá lo que subió después. No, no sé si se indignan, vos decís. El otro día estaba escuchando a un argentino viviendo en Canadá. Dice que el pan lactal lo pagaba 5 dólares. Y vino el vecino, indignadísimo, que estaba 5 dólares con 85 centavos en 5 años. Nunca había pagado más caro el pan lactal. Y que se había indignado. Y el argentino le dice, vos, ¿por qué no vivís en Argentina? Claro. Bueno, él tampoco igual, el argentino tampoco, vivió en Canadá. Se fue, se fue ahora. ¿Viste que hay series argentinas que se van reestrenando y las ponen en Netflix? Sí. Que son de hace unos años atrás. Sí. Y las ves hoy en día. Y el protagonista va al kiosco y dice, hola, ¿me das un alfajor? Sí, 20 centavos. ¿Cómo 20 centavos? Casados con hijos esas. Casados con hijos. ¿Cuál es mucho de los pesos? Claro. Y encima es indigna. Claro. 12 pesos, dice. ¿12 pesos me vas a cobrar? Dicen que la inflación es una cosa nuestra. O sea, que en el mundo hay pocos países con este flagelo. No, sí, en Estados Unidos tiene el problema, lo imaginate. Ah, bueno, pero hablo de países como el nuestro, más complicado. Claro, que es de acá, ¿entendés? Claro. Ahora, tiene que haber una relación entre que la inflación, digamos, que en definitiva es una cosa, se exagera el precio, que sea tan argentino, que somos tan exagerados también. Somos, nosotros somos como inflación. A ver, a todos le ponemos, a todos le agregamos nosotros también cuando contamos cuentos. Nosotros somos, o sea, tiene que haber una relación entre la inflación. Somos de hacernos, somos de creernos más de lo que somos. Y eso nos aumenta también los precios, ¿no? Uy, qué triste, me enjuicio.